¿Por explosivos audios de Armando Benedetti y Federico Gutiérrez le pide al presidente Gustavo Petro que renuncie? Su gobierno es ilegítimo. El excandidato presidencial considera que el mandatario es insostenible ante el escándalo revelado por Semana en el que Benedetti confiesa que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña y todos los votos de la costa. El país está conmocionado ante el grave escándalo político que reveló Semana en exclusiva en donde unos explosivos audios Armando Benedetti habla de la financiación de la campaña, de las peleas políticas al interior del gobierno y de lo que haría si le daban el espacio político deseado. Por esa razón las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde todos los sectores políticos han calificado como grave lo ocurrido y hablan de que es algo muy similar a lo que ocurrió con el expresidente Ernesto Samper y el Proceso 8.000. El excandidato presidencial Federico Gutiérrez fijó su postura sobre el tema y no dudó en pedirle la renuncia al presidente Gustavo Petro. Presidente Petro renuncie. Ustedes se robaron las elecciones. Hicieron todas las trampas sabías y por haber. Su gobierno es ilegítimo, dijo Gutiérrez. Gutiérrez obtuvo más de 5 millones de votos en la primera vuelta presidencial pero no lo alcanzó ya que Rodolfo Hernández logró mayor número de sufragios. Sin embargo Gutiérrez lidera un sector de la oposición en Colombia y por eso es importante su postura.